Se aproxima una gran boda y esta vez se trata de nada más y nada menos que de los cantantes Christian Nodal y Belinda. Te damos la bienvenida a shows. La relación de Beli y Christian ha sido de las más controversiales desde que inició, ya que los fans de los cantantes no estaban muy de acuerdo con la relación. Incluso la mamá de Nodal tampoco quería que estuvieran juntos. Y esto debido a la fama de Belinda de haber tenido ya bastantes novios, como lo fueron Giovanni dos Santos, Lupillo Rivera, Ventalei, Criss Angel, entre otros, a los que se dice que Belinda solo utilizó para sacar algún tipo de beneficio. Así que se pensaba que con Nodal sería la misma situación, pero al parecer esta fue su relación definitiva. Y es que a pesar de las críticas, ellos siempre se mostraron muy amorosos, aunque claro, más por parte de Nodal. Ya que en ocasiones la cantante ni siquiera publicaba en redes sociales fotografías con su novio. Mientras que el cantante se desvivía dedicándole mensajes cariñosos y fotos juntos, e incluso se tatuó a los ojos de Belinda y hasta su nombre. Y es que están tan enamorados que acaban de dar la gran noticia a sus fans. Pues este martes 25 de mayo Nodal le pidió matrimonio a Belinda, propuesta a la que de inmediato la cantante dio el sí. Y este evento sucedió en España, con una lujosa y extravagante preparación. Ya que según dijo un programa de espectáculos, Nodal pagó 600 mil pesos para que el elegante restaurante, conocido como Salvaje, cerrara sus puertas al público y solo fuera para la pareja. Cabe mencionar que este local fue propiedad de Lionel Messi hace algunos años. Para la propuesta, el cantante mandó a poner pétalos de rosa en todo el pasillo para que Beli hiciera su gran entrada. Pocas horas después, Nodal publicó una fotografía con la cantante, en la que ella muestra su anillo y en el pie de foto escribió, Damas y caballeros, Belinda Peregrin Schull me acaba de hacer el hombre más afortunado del mundo. Y por su parte, Belinda puso la misma foto en sus redes sociales y escribió, Una imagen vale más que mil palabras, la mujer más feliz del mundo. Y después de que hicieran público su compromiso, una famosa joyería de Los Ángeles puso una fotografía del mismo anillo y escribió, Felicidades a Nodal y Belinda por toda una vida llena de felicidad, diamante de 12 Aquilates corte esmeralda, valuado en más de 3 millones. Y es que se cree que Cristian se pudo haber motivado al ver que su papá le pidió matrimonio en el mes de marzo a Cristi, la mamá de Nodal. Pues aunque ellos ya tienen muchos años viviendo juntos, no se habían casado y según se comentó, era la tercera vez que él le pedía matrimonio, ya que sus anillos anteriores tuvo que empeñarlos porque ya no tenían dinero para comer y sus hijos aún dependían de ellos. Sin embargo, por fin se les dio la oportunidad de tener su compromiso formal. Y ahora que has escuchado cómo fue la extravagante propuesta de Nodal hacia Belinda, ¿cómo crees que sea la boda si tan solo en la propuesta ya se gastaron millones de pesos? ¿Crees que sí llegan al matrimonio o que se arrepentirán a la mera hora? Déjanos tus comentarios en la parte de abajo y recuerda que te dejamos otras sugerencias para que te enteres de todos los shows que hacen los famosos. ¡Hasta la próxima!